Muy buenas a todos, pues nada ya estamos aquí de nuevo para grabar un vídeo hoy viernes ya por la tarde y vamos a grabar este pequeño vídeo otra vez de pinzado, otra vez toca pinzar y nada antes de abrir la tienda pues vamos a grabar vamos a grabar un pequeño vídeo la verdad que este verano como está siendo un verano bastante suave y no estamos teniendo temperatura excesivamente alta pues los árboles de momento siguen creciendo, la mayoría no se han parado, a lo mejor puede que haya alguno que otro que sí se haya parado un poco como un arce shishigashira que hay por ahí y algún tejo también que están un poquillo, se han parado un poquillo ahora con la calor pero la inmensa mayoría de los árboles pues no paran, no dejan de crecer, de hecho pues bueno este es un arce palmatum variegado, un momoiro koyasan y bueno y dentro que como arce variegado es delicaéteno pues fijaos sigue creciendo a buen ritmo y sin problemas y nada vamos a pegarle un pinzaillo a unos cuantos árboles que me he traído, hay más por pinzar pero bueno eso ya lo dejaremos para otro vídeo tampoco para no hacernos muy pesados con el tema del del pinzado y que salga un vídeo excesivamente largo, así que nada vamos a coger tijeras y a meterle un poquito de mano aquí al colega este pues nada volvemos a lo que siempre la rutina de los pinzados y simplemente pues ya está por eso y cortando pues todo lo que no se nos sale un poquito del del diseño para ir devolviendo al árbol pues la la triangularidad y su forma como todo esto por ejemplo de aquí no podemos ir cortándolo y así pues también vamos favoreciendo la ramificación del árbol este en concreto la verdad no tiene mucho que pinzar tiene tiene unos cuantos brotes bastante largos y poco más pero bueno vamos a pinzarlo para que tampoco a esos brotes no cojan excesivo protagonismo y se nos vayan demasiado largos y nos pierda un poquito la ramificación esto es una espalda nueva que estaba que estamos haciendo aquí en este en este árbol que nos salió un brote perfecto ahí en esa espalda y está cogiendo mucho mucho vigo y mucho protagonismo vale que en este caso no es malo es bueno no porque lo que queremos es que esta rama coja grosor que ya lo tiene el grosor que es más o menos el adecuado y ya a partir de aquí pues lo que vamos haciendo es ramificar y ramificar vale entonces pues bueno lo que vamos a hacer mira en teoría si seguimos un poquito la lo que es la la triangularidad de la triangularidad del árbol no pues bueno pues más o menos nos está marcando que tendríamos que cortar en a esta distancia vale pero el problema es que entonces vamos a tener una rama excesivamente larga y sin ramificación trasera no entonces tampoco nos va a servir de gran cosa porque si cortamos por aquí pues lo más probable es que nos vuelva a brotar de las dos yemas de las últimas dos yemas puede que a lo mejor nos saque alguna ramita trasera pero todas las papeletas las va a tener estas dos últimas yemas que van a quedar del corte entonces lo que vamos a hacer es aunque se nos quede la triangularidad más atrás no respetando la triangularidad teórica del árbol pero necesitamos que esta rama nos vaya sacando ramas secundarias desde más atrás hacia adelante entonces nos vamos a venir el corte un poquito más atrás de lo normal vale y de esa manera pues donde hemos cortado aquí pues de esta hoja nos va a sacar nos van a sacar yemas o sea nos va a sacar yemas y nos va a ramificar lo mismo que pasó cuando hicimos el corte aquí vale esta rama se queda mucho más larga cortemos aquí aquí ha quedado un entrenudo aquí ha quedado un entrenudo pero solo nos ha brotado del último entrenudo no del de más atrás a veces pasa esto puede que el año que viene pues cuando llegue la brotación nueva en primavera en febrero o marzo pues nos brote de más atrás no lo sabemos pero de momento lo vamos a pinzar cortito para ir favoreciendo esa ramificación más trasera y que el verde no se nos vaya excesivamente todo muy lejos del tronco necesitamos que nos ramifique desde más atrás y ya está este árbol pues poquito más lo vamos a dejar así y ya está no lo vamos a tocar más vale luego ya pues bueno si sigue brotando lo que queda hasta que haga la otoñada pues seguiremos piensándolo sin ningún problema y luego ya pues cuando ya haga la otoñada tire la hoja pues luego diciembre aproximadamente ya que estamos entrando en el invierno pues ya si no se ha vendido este árbol pues lo que podemos hacer ya es una pequeña selección de ramas y una pequeña poda de formación y de mantenimiento para mantener bien compacto el árbol vale para que luego cuando llegue primavera nos haga una explosión de brotación y lo más cerca del tronco posible pues listo esto ya lo vamos a quitar de aquí y ahora nos vamos a traer esta piracanta que yo creo que ya en algún vídeo de estos de pinzado ya se pinzó pero es que no para es que no para siguen creciendo siguen brotando y por tanto pues nosotros tenemos que seguir pinzando no hay otra estos son trabajos que hay que hacer de mantenimiento y que tenemos que hacer son trabajos pues eso muy rutinarios porque siempre es un poco lo mismo de ir pinzando y cortando y devolviendo la forma pero el bonsai el bonsai es así y bueno y a la vez bueno yo la verdad es que cuando me pongo así en a pinzar a mi la verdad me relaja un montón yo cuando me pongo así en a pinzar bueno pues te olvida un poquito de de muchas cosas ¿no? de problemas que tiene uno ¿no? y eso y la verdad es que te relaja un montón ¿no? porque bueno estás concentrado en en tu árbol ¿no? en ir cortando por donde debes ir mirando la estructura del árbol si quieres que cortar un poquito más corto en fin y digamos que la cabeza la mantiene la mantiene ocupada ¿no? en tu árbol ¿no? en tu árbol ¿no? es un momento cuando cuando trabajamos nuestros árboles ¿no? pues es un momento en el que estamos nosotros y nuestro árbol ¿no? y la verdad pues nos olvidamos un poquito de del resto del mundo o por lo menos a mi me pasa eso ¿no? no sé si si a vosotros os pasará también y la verdad es muy relajante a mi me relaja un montón yo pinzar regar también me gusta mucho regar me encanta regar la verdad es que una de las cosas también que me gusta mucho porque me relaja un montón estas con con el agua con la lanza de riego ir regando los árboles ese olor que luego queda ¿no? a tierra mojada los árboles que se quedan con las hojas a veces ¿no? pues les cae un poquito de agua y se quedan así mojadillos la verdad es que también es muy relajante y muy bonito no sé si a vosotros os pasará lo mismo cuando regáis y luego también ¿no? otro momento también muy bonito del bonsai sobre todo es cuando llueve ¿no? estos días que a lo mejor llueve y luego sale el sol es algo espectacular ¿no? a mi eso también me encanta también ¿no? luego ves tu bonsai ¿no? con la hoja mojada tan brillante y ese olor a la tierra mojada ¿no? no sé si es porque por aquí como no suele llover mucho pues cuando llueve para nosotros es casi un tesoro ¿no? aunque este año ha llovido y bastante este año no nos podemos quejar de agua la verdad pero no es lo normal no es lo normal no suele llover tanto y no sé quizás si es por eso porque como no llove tanto para nosotros es muy bonito ¿no? a lo mejor en otras zonas donde siempre a lo mejor os llueva mucho más a menudo pues no se le da esa importancia ¿no? que a lo mejor le damos nosotros aquí pero a mi por ejemplo el tema del riego y del pinzado me relaja mucho me gusta mucho la verdad luego también ¿no? muchas veces ¿no? sobre todo quizás el tema del alambrado ¿no? pues es lo que a la gente le suele gustar menos ¿no? pues por eso ¿no? por un trabajo también rutinario de alambre poner alambre ¿no? un trabajo que se te van un montón de horas ¿no? pero oye a mi alambrada también es una cosa que que me gusta no me importa a la hora que haga falta para alambrar un árbol porque no sé me gusta porque luego ¿no? vas viendo como el árbol va va cogiendo forma ¿no? y va evolucionando también ¿no? es un poco el alambrado es un poco también un desafío ¿no? en cierto modo ¿no? porque eso tienes que ir estudiando muy bien rama por rama ¿no? el árbol conforme vas trabajándolo tienes que ir estudiando bien las ramas para que luego el alambrado salga bien pues eso ir pensando un poco como va a hacer las conexiones de unas ramas con otras ¿no? para que luego no se mueva mucho la rama y quede todo bien fijado y la verdad a mi el alambrado es una cosa que no me desagrada yo a lo mejor cuando me pongo a alambrar algunos uníperos así ¿no? que son de un tamaño un tanto grande y te pega 7-8 horas necesitas un montón de horas de alambrado hombre las 7-8 horas de un tirón no me las voy a tirar eso está claro ¿no? porque ya llega un momento en que la vista ya ya deja de enfocar ¿no? y ya no sabes ni lo que estás viendo ¿no? pero oye que si yo me tiro 3-4 horas alambrando no me supone ningún sobreesfuerzo ya os digo es una cosa que no me desagrada me gusta alambrar por eso ¿no? porque en cierto modo es un poco como eso como un desafío ¿no? de ir estructurando bien el árbol y haciendo bien las conexiones para que todo quede correctamente ¿no? hay muchos trabajos ¿no? siempre en el bonsai siempre hay siempre estamos haciendo cosillas ¿no? siempre hay algo que hacer ¿no? si que es cierto que a lo mejor luego hay épocas más fuertes y épocas pues bueno un poco más flojas que no hay mucho que hacerle a los árboles ¿no? pero bueno nosotros la verdad es que aquí en el vivero siempre estamos siempre tenemos algo que hacer o sea aquí nunca paramos siempre hay algo que hacer y por eso pues no nos da tiempo a aburrirnos ni un segundo y da igual la época del año que sea normalmente normalmente esta época ¿no? suele ser la época más floja para nosotros ¿no? porque es cuando hay menos ventas ¿no? también tenemos menos árboles aquí en la tienda ¿no? porque no solemos traer hasta ya casi finales de agosto ¿no? hasta que no terminan ya las calores más fuertes ¿no? y ya sobre finales de agosto pues si solemos traer árboles nuevos y eso y bueno y ahora pues ¿no? pues tienen menos árboles en tienda hay menos ventas, hay menos meneos ¿no? y entonces pues siempre suelen ser fechas más flojillas ¿no? pero siempre hay cosas que hacer siempre cuando no es pinzado, es alambrado cuando no pues tienes que preparar paquetes siempre regar un montón regar un montón y siempre, siempre hay cosillas que hacer la verdad y luego pues ya hay otras épocas que son una locura ¿no? son ya épocas bastante más fuertes ¿no? pues como suele ser pues ya lo que es noviembre, diciembre lo que es navidad, rayas ¿no? que suelen ser las fechas quizá más fuertes ¿no? lo que hay en temas de venta ¿no? luego también llega la planta de Japón en febrero en fin ya es un poco ya, un poco descontrol ¿no? ahí ya sí que suele ser ya, suele haber bastante más faena ¿no? pero bueno por otro lado en esas fechas pues normalmente los árboles suelen estar parados del invierno o al menos aquí en Granada los árboles pues suelen estar parados ¿no? por el tema del frío y del invierno y bueno pues todo este tipo de trabajos de pinzados y eso pues no los tenemos porque los árboles pues no están brotando así que es cierto ¿no? porque se juntan muchas veces ¿no? pues esas fechas, que son fechas fuertes en la tienda pues también que se unen ¿no? que son las fechas de trasplante y entonces pues bueno hay que estar un poco a marchas forzadas como se suele decir pero bueno al final se saca adelante no hay problema se hace un esfuerzo, se trabaja una hora más como que haga falta y se saca para adelante pero pues sí que es cierto ¿no? que a lo mejor pues la gente ¿no? pues que tiene sus bonsai en su casa ¿no? como hemos tenido todo ¿no? cuando llegan determinadas fechas pues a lo mejor son fechas que no tenemos que hacerle nada a nuestros árboles ¿no? salvo por eso, el cultivo, el mantenimiento, el riego y poquito más ¿no? hay años que a lo mejor vienen muy calurosos los árboles se paran por completo no hay que hacerle nada, solo regar y bueno y a otras fechas pues lo mismo ¿no? pues que son épocas muy fuertes de más trabajo hay que trasplantar luego las algas empiezan a brotar fuerte hay que estar atentos al abonado y bueno y al final pues casi todo el año pues está uno bastante entretenido ¿no? con nuestros bonsai echas tus raticos te entretienes un montón ¿no? pues eso pues te relajas tienes tu cabeza, tu mente relajada pensando en tu bonsai y te olvidas un poquito de del resto de los problemas cotidianos ¿no? que tenemos en el día a día y aprovechamos pues ese ratico que estamos con nuestro árbol pues eso pues para relajarnos un poquito y olvidarnos de los demás esta piracanta de verdad es que tiene un vigor es increíble la cuestión es que frutos se le han dejado poquito y no sé si seguramente puede no sé si tendrá algo que ver algo tendrá que ver seguramente pero no sé si todo pero es que de verdad tiene un vigor es que uff madre mía no para de crecer no para, no para y bueno y es bueno ¿no? esto de cierto modo es bueno mientras no vaya mientras mantengamos un buen abonado del árbol que no le falte digamos comida ¿no? que no llegamos al punto de que el árbol se agote ¿no? porque si a lo mejor el árbol sigue creciendo así de fuerte 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 y no lo abonamos y nosotros no lo abonamos pues pueden pasar dos cosas ¿no? una que el árbol se pare y la otra también que puede pasar es que el árbol se agote ¿no? y se debilite un poco ¿no? porque ha gastado digamos todas las reservas que tenía y pues porque las condiciones climáticas pues eran propicias para que el árbol siguiera brotando ha querido seguir brotando y le ha faltado ¿no? ese empujón del abono ¿no? de la comida digamos y entonces pues se nos puede dar el caso de que el árbol se nos debilite un poco por eso el tema del abonado de que en verano no se abona en invierno no se abona es todo muy relativo ¿no? es todo muy relativo porque principalmente es el propio árbol ¿no? quien nos va marcando si tenemos que meterle abono o no tenemos que meterle abono si nuestro árbol como en este caso de esta pila canto bueno de la mayoría de los árboles que tenemos aquí llega el verano a calor fuerte y vemos que se nos para obviamente no tenemos que seguir abonándolo no es necesario el árbol no nos está pidiendo alimentos no tiene esa necesidad ¿no? pero si es como este año que prácticamente parado parado del todo no lo he visto prácticamente si que es cierto que yo he estado ahí un tiempo sin abonarlo pues no se un mes y medio un mes o un mes y medio que no lo he abonado pero como he visto que que siguen creciendo y no paran pues he tenido que empezar otra vez a volver a abonar como todo en la vida habrá gente a favor y gente en contra ¿no? yo cuando os digo os digo lo que en este caso lo que yo he hecho es lo que yo hago y lo que yo hago en función de como veo mis árboles ¿no? obviamente luego cada uno es libre de abonar o no abonar pues según su pensamiento ¿no? su manera de pensar ¿no? o como le hayan enseñado ¿no? pero vamos es un árbol que ya os digo no prácticamente no no ha parado de brotar o sea aunque yo lo deje de abonar el árbol este árbol seguía brotando no parado entonces por eso al final bueno este y ya os digo y la inmensa mayoría de los que hay aquí durante un mes un mes y medio he estado sin abonarlo pero los árboles han seguido creciendo sin parar no ha hecho calor fuerte como para que los árboles se lleguen a parar y por tanto pues lo que he hecho ha sido volver ahora ahora he vuelto a retomar otra vez el abonado y si yo veo que siguen creciendo pues seguiré abonando oye que ahora viene una ola de calor fuerte de estas tardías o cualquier cosa rara y el árbol deja de brotar y se para pues obviamente dejaré yo también de abonarlo y en el invierno pues tres cuartos de lo mismo si llega habrá años que a lo mejor el frío entre muy pronto y tengamos que dejar de abonar a principios de diciembre o a mediados de diciembre y a lo mejor habrá otros años que no prácticamente no hay invierno frío y las temperaturas son más suaves y los árboles siguen en movimiento y siguen brotando y además pues tenemos que estar abonando todo el mes de diciembre eso es un poco hay que estudiar, hay que ver nuestros árboles y bueno y ver un poco que es lo que nos están demandando y eso simplemente es un trabajo de observación no hay otra no es una matemática que nos diga que tenemos que abonar que en verano y en invierno no se abona la generalidad es así ¿no? de que en verano y en invierno no se abona pero luego intervienen algunos factores ¿no? que haya unos años más calurosos, otros más fríos tanto en verano como en invierno y ya tenemos que ir jugando un poquito en función de esos factores también para saber si tenemos que seguir abonando o no bueno este yo creo que ya más o menos lo vamos a dejar y listo yo creo que ya este ya más o menos lo tenemos lo tenemos también pinza ahí y ya está y vamos a ver lo que nos dice esta piracanta si al final si quiere seguir brotando o se para del todo vamos a ver lo que nos dice que sigue brotando nada, seguimos abonando bueno y ya está y ya está y este es un alcor nuque que no sé si habré sacado en algún vídeo de pinzados también porque ya llega un punto en que ya no se acuerda uno de que árboles hemos puesto en los vídeos pero bueno no sé si este pinzarlo si lo he pinzado ya varias veces no sé si en alguna ocasión lo haya grabado en algún vídeo pero bueno que mirad lo mismo ¿no? que no paran, no paran de abrotar o sea ellos siguen a siguen brotando ellos pues bueno no está haciendo la suficiente calor como para que ellos separen y por tanto pues ellos entienden que todavía es el momento de seguir brotando y así lo hacen y por tanto pues nosotros en este caso nosotros aquí en la tienda pues los seguimos abonando a ver a ver como es pues esto más o menos ya nos vamos dando un poquito de forma y y poquito más y poquito más pues yo creo que en principio más o menos ya lo tenemos también pinzadito estos árboles ya os digo como son árboles que están para la venta ¿no? pues bueno simplemente lo que hacemos pues trabajos de mantenimiento obviamente esto es un árbol que luego quien lo compre tendrá que hacer una buena selección de ramas porque aquí hay ramas como para aburrir y aquí hay un montón de ramas que seguramente para el diseño no nos van a servir ¿no? hay demasiadas el árbol tiene que estar más claro ¿no? para que el aire la luz y el sol no puedan circular entre las ramas y el sol pueda penetrar bien a la zona interna entonces bueno aquí ahora mismo ya os digo tiene ramas más que de sobra entonces aunque nosotros hacemos un trabajo de mantenimiento de pinzado pero obviamente quien compre un árbol de estos él tiene que hacer una selección de ramas alambrarlo y el año que viene pues trasplantarlo y ya está no pasa no hay ningún problema el tema de de la tierra negra ¿no? que bueno ya la mayoría o casi todos sabemos que estos pues son árboles comerciales ¿no? y la inmensa mayoría no todos pero la gran mayoría pues vienen en sustratos de estos de tierra negra ¿no? de mantillo de este a ver no os asustáis de verdad no o sea el que tenga esta tierra este mantillo no es un sinónimo de que el árbol ya se vaya se vaya a morir o que tenemos que trasplantarlo rápido y urgente que si no se nos muere o sea yo tengo ahí árboles que están en tierra negra llevan dos años y están perfectamente no tienen absolutamente ningún ningún problema pero sí que es cierto que tenemos que controlar muy bien el riego porque son sustratos que aguantan muchísimo la humedad y por tanto tenemos que no podemos regar tan a menudo como si lo tuviéramos plantado en otro sustrato ¿no? como la kadama kizuna o grava volcánica o otro tipo de sustrato ¿no? entonces sí que es verdad que no es el sustrato más adecuado ¿no? para nuestro para nuestro bonsai obviamente eso lo sabemos todos pero tampoco hay que entrar en un estado de alarma ¿no? porque compremos un árbol y venga en tierra negra o sea simplemente trasplantaremos cuando las fechas nos lo permitan cuando lleguen las fechas en la zona donde vivamos y ya está no pasa nada mientras llegan las fechas o no simplemente es una cuestión de mantener bien el el sustrato o sea de de regar bien ¿vale? o sea de regar bien cuando el árbol verdaderamente nos lo esté pidiendo ¿vale? y y no pasarnos con el riego ya está no no tiene más obviamente como estoy diciendo no es el sustrato adecuado para nuestros bonsai ¿no? necesitamos un sustrato que sea mucho más drenante ¿no? y que oxigenen bien nuestras raíces ¿vale? para que nuestro árbol se desarrolle correctamente eso ya lo sabemos todos y yo creo que eso ya es un debate que está ya más que trillado o sea pero ya os digo que tampoco el que venga en tierra negra no tiene que hacer una cosa que nos vuelva locos ¿vale? y a lo mejor intenta adelantar un trasplante y hacerlo en una fecha que ponga en riesgo en riesgo nuestro árbol simplemente por el hecho de querer quitarle esa esa tierra negra que trae porque quizá el remedio pueda ser peor que o sea que la enfermedad que la enfermedad en sí ¿no? entonces de verdad simplemente hay que controlar bien el riego y y no hay más historia de verdad no no alarméis tanto como os digo obviamente no es el sustrato adecuado para nuestros árboles pero tampoco es un sinónimo de que el árbol se vaya a morir ya o sea daros cuenta que esos árboles cuando nos llegan a nosotros aquí a a España esos árboles seguramente de origen ya llevan plantado ahí años tres años cuatro años dos años pueden llevar ahí tranquilamente así que simplemente es una cuestión de de un buen control del riego y en el momento que podamos que sean las fechas adecuadas en la zona donde vivimos trasplantados vale bueno pues esto es una es una meta secuoya que lo mismo pues también ya se ha pinzado unas cuantas veces porque eso pues no para y fijaos que la meta secuoya normalmente en el verano pues suelen suelen ser más delicadillas tenemos que sombrearlas más no pues porque bueno son el tema de del sol pues lo llevan por lo menos aquí donde yo vivo pues lo llevan nada más que regulero hay que hay que hay que protegerlas bien del sol con alguna malla de sombreo algún cañizo o algo que les dé sombra y estoy hablando del 70 al 80% no una malla del 50% yo por ejemplo aquí la que tengo ojo estoy hablando en mi zona donde yo vivo luego obviamente habrá otros sitios donde el sol no pegue tan fuerte y a lo mejor que una malla del 50% tenga de sobra yo cuando cuando hablo estoy hablando de mi zona donde yo vivo entonces yo aquí les tengo una malla doble pues una malla doble del 50% pues aproximadamente estamos hablando no va a quitar el 100% pero si a lo mejor al 80% puede quitarlo fácilmente y bueno y de momento pues bien vale aquí tiene un toconcillo que se lo vamos a quitar vale y esto también que no nos vale y este tocon de aquí fuera ahí perfecto y bueno y lo que os comentaba no de que que hay bueno que aunque son metasecuallas pues fijaos que que siguen brotando no paran no paran la verdad es que ya os digo este verano está siendo muy atípico no es normal estos veranos aquí en esta zona y bueno para algunas cosas pues la verdad es que nos están viniendo bastante bien nos están facilitando bastante el cultivo no tenemos que estar o sea aunque tenemos que regar lo mejor una o dos veces al día dependiendo del sustrato que tengamos el árbol pero sinceramente otro año tenemos que regar hasta tres veces porque se secaba rapidísimo y casi siempre ya os digo lo peor suele ser cuando suele ser cuando 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 viene el aire caliente este de Sahara ahí sí que es verdad que eso suele ser bastante terrible y este año pues bueno creo que hemos tenido una ola de calor solo una ola de calor para recontar bueno pues vamos en principio el frente sería este que estáis viendo vosotros bien por tanto aquí tengo esta rama de aquí que me sale justo hacia el frente y lo que voy a hacer es eliminarla para dejar esta parte mal descubierto y que podamos ver bien la estructura del árbol desde desde el nebari hasta hasta vamos hasta en medio más o menos del árbol hasta más o menos esta parte por aquí que ya podríamos ir empezando a cubrir un poquito el tronco pero aquí tan bajo necesitamos que se vea bien la estructura del árbol así que cogemos nuestra vaciadora y fuera y cortamos ahí perfecto y eso ya el árbol pues irá cerrando la herida sin ningún problema luego si eso pues la pondremos un poquito de pasta cicatrizante pero vamos tampoco es una herida excesivamente grande pero bueno se la pondremos no cuesta no cuesta mucho trabajo vale esto fuera de aquí y esto de aquí vale bueno pues este ya también lo vamos a dar un poquito por ya por concluido más o menos lo lo tenemos y y vamos y vamos a ir terminando ya que si no el vídeo se nos va a hacer eterno bueno pues listo vamos a dejarla allí en su sitio otra vez ay y y ahora voy a pinzar ya el este último que es un es un hipero un un hipero chinense y bueno la verdad es que este se trasplantó creo que fue hace dos años que se trasplantó y bueno y lo he ido dejando periodos largos de vigorización y bueno yo creo que se ha vigorizado bien así que ahora ya es el momento de meterle un pinzado al menos a todo lo que veamos ya excesivamente fuerte y devolverle un poquito la la forma los uníperos pues normalmente cuando los estresamos ¿no? pues bien por el trasplante o porque se le ha hecho una poda muy fuerte cosilla así ¿no? o porque a lo mejor durante un tiempo se nos ha olvidado el regarlo y se han secado en exceso en definitiva cuando sufren un periodo de estrés pues bueno pues vemos que nos empiezan a brotar un poco como si fueran pinchos ¿no? más pinchos ¿no? más pinchos no así esta escama suavecita ¿no? que le puedes pasar la mano y no hay ningún problema ¿no? y muchas veces ¿no? sin embargo lo que esta simplemente o a los dos años depende ya hay unos que lo hacen antes y otros después pues vuelven otra vez a brotar ¿no? en escama y volvemos a tener nuestra brotación típica ¿no? de los uníperos ¿no? que es esta este en concreto bueno y yo lo digo porque me lo ha pasado porque me ha pasado a mí ¿no? entiendes? que a mí también me ha pasado a veces ¿no? de trasplantar algún unípero y la brotación empezar a sacármela que parecen pinchos ¿no? que pinchan o sea es que pinchan no es que parezcan pinchos es que pinchan sin embargo este por ejemplo desde que lo trasplante nunca ha brotado en o vamos yo al menos no lo recuerdo nunca ha brotado en en pincho siempre ha ha seguido brotando así en en escama pero sí que es cierto ¿no? que siempre se le han dado periodos fuertes de vigorización y bueno y la brotación que ha tenido pues es la que os estoy comentando así en en escama no ha llegado nunca a brotarme en en pincho sin embargo otros uníperos que se han cultivado de la misma manera se ha hecho todo igual pues sin embargo pues sí a la primera la primera la primera brotación la han hecho un poco en en pincho y luego ya por lo mejor al año siguiente pues ya ha hecho una brotación normal y corriente ya el árbol se ha recuperado del del estrés del trasplante o de una poda fuerte o algo y simplemente pues ha vuelto a su brotación normal por eso digo que muchas veces pues si os pasa eso pues bueno en principio no os alarméis porque simplemente puede ser porque lo hayáis trasplantado lo hayáis pegado una poda muy fuerte y el árbol reacciona de esa manera ¿no? cosa distinta es que haga eso y siga un año y siga otra brotación y otra brotación y siempre esté brotando en en pincho ¿no? entonces ahí sí que es verdad que ya el árbol nos está diciendo que algo pasa ¿no? que no no se recupera de ese estrés no llega no llega a recuperarse del todo entonces puede que sea por algún por algún fallo que no estamos cultivándolo de la forma correcta o que tenga alguna carencia y el árbol nos está dando una señal ¿no? pero ya os digo si lo hace durante un año o incluso en el segundo año lo vuelve a hacer bueno en principio no tenemos que alarmarnos en ese hecho pero si ya vemos que sigue haciéndolo y no para algo a lo mejor no estamos haciendo bien bueno pues en principio voy a pinzarlo así solamente un poquito para devolverle la triangularidad y poquito más la verdad es que tiene esta de salud está estupendo está genial vamos a seguir pinzando por aquí además compacta un montón la verdad es que este árbol siempre ha estado muy bien muy bien y ya os digo siempre ha brotado en escamas y sin quejarse vale vamos a darle un poquito la vuelta a ver por el otro lado como anda aquí tiene un brote demasiado fuerte pero bueno que también nos ha ayudado a que el árbol se vigorice normalmente en el bonsai como se suele decir lo que vemos aquí arriba es una representación de lo que hay aquí debajo del sustrato entonces por norma general si este árbol está sin de vigoroso haciendo espesando bien haciéndolo entre nudos muy cortitos con un buen color etcétera pues lo que nos está diciendo también un poco el árbol no es que de raíces está muy sano y está bastante bien no por lo mejor por lo mejor otra cosa ya distinta sería pues si vemos que a lo mejor la brotación no la está haciendo excesivamente larga sin tener un buen color es un verde bonito no lo vemos ahí muy validucho y está haciendo unos entrenudos muy largos excesivamente largos pues quizás pues el árbol pues nos está diciendo de que tiene alguna carencia no puede ser alguna carencia de abono alguna carencia de algún nutriente o alguna carencia de luz de que le falte luz es un indicador no está indicando de que algo algo pasa ahí no porque está haciendo está haciendo esos brotes esos brotes con esos entrenudos tan larguísimos la hoja así muy lánguida no muy 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 caída no está tensa no está fuerte no entonces normalmente suele ser porque algo está pasando que no el árbol no está digamos teniendo todo todo el alimento que necesita o tiene todas sus necesidades no satisfechas digamos en ese sentido algo le falta entonces tenemos que ver y estudiar qué es lo que le falta vale vale para ponerle remedio no tiene otra historia bueno pues mira del pinzado ya hemos terminado no sé ni el tiempo que llevamos pero bueno de pinzado ya ya por hoy ya hemos terminado vale y ahora pues bueno pues voy a hacer una pregunta y ya vosotros me vais a contestar qué es lo que queréis mira me he traído dos árboles para trabajar vale porque tengo que trabajarlo y bueno y a ver a vosotros cual preferís que trabajemos que trabajemos uno es este vale este es uno de los árboles que me he traído para que lo trabajemos bueno aquí tenemos claro que vamos a tener un árbol no bastante inclinado intentaremos darle peso hacia hacia el lado izquierdo no aunque tenemos aquí una rama no que nos hace un poco de contrapeso y que si al final terminamos por mantenerla pues tendremos que hacer una rama cortita pequeñita que no tenga mucho peso para que no nos haga no nos equilibre el exceso del árbol vale normalmente este es un ípero pues si vais por el movimiento del tronco nos está diciendo de que nos está marcando ya unas pautas a seguir un diseño a seguir y lo que nos está diciendo es que quiere ser un árbol inclinado un árbol con el peso hacia el lado izquierdo entonces si al final terminamos manteniendo esta rama de aquí de contrapeso tendremos que hacerlo pero haciendo una rama no muy pesada y no muy grande un poco más pequeñita una cosita así pequeñita y no muy pesada para que no nos equilibre el árbol en el exceso y que al final pues tengamos lo que queremos un árbol inclinado este es el junípero 1 vamos a llamarle junípero 1 y luego ya vosotros en los comentarios me ponéis cual queremos que trabajemos si el 1 o el 2 y este es el junípero 2 este pues posiblemente sea un diseño algo distinto a ese aunque a lo mejor también puede que el peso quede un poquito hacia un lado pero no va a ser un árbol tan desequilibrado como ese no va a ser un árbol tan dramático puede que a lo mejor le demos un peso hacia un lado no sé hacia qué lado hacia también hacia el lado izquierdo pero seguramente no va a quedar tan no va a ser un árbol tan dramático y tan inclinado como ese no va a ser algo algo menos y ya está y este pues va a ser el junípero 2 y ya vosotros pues me decís cual queráis que trabajemos la semana que viene si el 1 o este que es el 2 como he dicho que alambran me gusta pues seguramente seréis tan malas como para decirme que trabajemos el junípero 2 porque esto tiene un montón de alambre que meter pero oye que de verdad que no me importa que mi alambran me gusta y me gusta de verdad que no lo voy a hacer en un día ya os lo digo no lo voy a hacer en un día porque si no tendría que cerrar la tienda y dedicarme exclusivamente todo el día a trabajar este árbol vale lo haríamos en varios días lo mismo que acá el seguramente tampoco lo hagamos en un día no lo sé pero los juníperos que tienen un rato de alambre porque hay que dejarlo todo bien colocado ahí con las ramas son nubecicas y todo bien hecho y también ya le limpiaremos un poquito la corteza el tronco y lo dejaremos lo dejaremos bonito pero que sí pero que éste tiene el doble de curro que acá también os lo digo y ya está vosotros elegís que no me importa alambrar de verdad o sea yo lo mismo voy a disfrutar trabajando uno que trabajando otro no me importa pegarme 8 horas de alambrado aunque sea en varios días pero bueno pero eso no que a lo mejor me he perdido un poco diciendo que me gusta alambrar no lo sé no lo sé a ver a ver ya vosotros lo que opináis vuestros comentarios y ya está y la semana que viene empezamos con este árbol o con aquel que vosotros me digáis mañana es sábado no sé si al final podré grabar algún vídeo cortito o alguna cosilla así no así cortita no lo sé ya a ver como tengo la mañana si puedo venirme antes de abrir la tienda y eso y si puedo si puedo encontrar un huequecillo para grabar aunque sea un vídeo rapidillo de cualquier trabajillo que tengamos por aquí rápido vale pues nada que espero vuestros comentarios a ver lo que lo que me decís y nada espero que os haya gustado el vídeo si habéis aprendido algo nuevo y yo ha ayudado o he podido ayudar en algo pues muchísimo mejor y nos vemos en el próximo vídeo un saludo